Ardua caminata, la que realizó el candidato por la Diputación Local del Segundo Distrito, José Manrique Mendoza, por la Colonia Josefa Ortiz. En esta ocasión, durante su caminata, estuvo acompañado por la candidata a la Alcaldía del Municipio de Campeche, Ana Marte Escalante Castillo. Sí, así es. Muy contento porque estamos pidiendo juntos el voto, porque también así vamos a trabajar en equipo, porque sabemos muy bien que así se funciona mejor, así vamos a dar mejores resultados. Manrique Mendoza destacó las principales problemáticas que esta colonia presenta, mencionando que para dar solución a todos se tiene que priorizar, como es el caso de la inseguridad, que pudiera disminuir si existiera un buen servicio de alumbrado público. Con imágenes de Roger Cawich, para Tiempos Campeche, Verónica Astorga.